Welcome, welcome. Bienvenidos a otra mini guía más de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. En esta ocasión vamos a continuar con la armadura de Link's Awakening, el cosplay. Y me he venido a esta atalaya de la cordillera de Gerudo porque tenemos que ir más o menos por esta zona. Así que voy a dejar una runa aquí marcada para tener una referencia de donde tenemos que ir. Así que vamos a pillar esta atalaya para salir disparados. Y ir en esa dirección para ahorrar el camino, básicamente. Si no tenéis esta atalaya, pues habrá que buscar alguna forma de llegar a ese mismo punto. Que es por aquí. Diría que aquí, justo en estas runas. Ruinas, no runas. A ver, vamos a palo rosa, palo rosa, palo rosa. Vamos para allá. Como veis, tengo dos circulitos de resistencia. Vuelvo, insisto, ya lo he dicho en el vídeo anterior. Pero lo vais a necesitar para... Para conseguir la espada maestra. Me voy a poner los pantalones. Porque hace fresh. Bueno, así no es suficiente. Bueno, nos da igual. Aguantamos. Y si no comemos manzanitas, que ya sé dónde se farmean. Por cierto, os lo voy a enseñar. Las manzanitas se farmean aquí. Como veis, he puesto una cacerola. En este bosque hay un montón de manzanas. Bueno, pues iros dejando un like mientras volamos. Estaría bien, la verdad. Si veo santuarios, los voy a ir marcando. Esa estatua de Lore la tengo. No. La voy a marcar para ir... Ah, bueno, sí. O no. Bueno, yo la he marcado por si no la tengo. Ir cuando hagamos directo. Voy a comer un poquito. Manzana dorada de Minecraft. Como veis, tengo un montón de manzanas. Y se consiguen en esa zona. Así que nada, vamos para la runa azul. No, era la rosa, ¿no? Sí, de hecho, ese Lore ya lo hemos pillado. Pues nada, poquito a poco. Igual es insuficiente la resistencia que tengo. De hecho, sí. A ver, tengo algo para la resistencia. Está un poco muy a tomar por saco, ¿eh? No sé qué ha sido ese... ...destello dorado, pero bueno. Tendré más. No, ¿verdad? Ah, bueno. Esto nos la pone a tope. Es que he estado cocinando fuera de cámara para estas cosas. Precisamente. Así que nada, vosotros si tenéis santuarios más cerca o podéis ir a pata, pues mira, mejor. Tomaros el tiempo que sea. Nos queda mucho. Bastante. Es cruzar todo eso. Pues nada, tremendo gameplay de planear, ¿no? Glam play. Son unas ruinas, ¿vale? Que no tiene mucho misterio, pero hay que saber dónde están. Justo ahí. Diría que después de ese puente, ¿no? Voy a ir bajando así, que es gratis. Sí, es justo allí. Diría que son estas. Efectivo y Wanda. Vale. No hemos gastado el poquito de resistencia extra. Bueno, el chiste está en que llegáis aquí y, en teoría, en una de estas columnas, aparte de ese dragón con Chesumare, hay un botón. Como veis, es este de ahí. Y se va a abrir el suelo. Vale. Pulsamos el botón. Y se abre. Y aquí, pues nada. Facilito es entrar. Nuevo lugar. Aquí podemos lootear cosas. Y aquí está la segunda pieza. De la armadura de Link's Awakening. Túnica del despertar. Así que si os mola el Link's Awakening y queréis hacer el cosplay, espero que os haya servido este vídeo. Ha sido mucho de planear. Pensaba que estaríamos más cerca. Que claro, la distancia varía mucho. De lo que ves en el mapa a lo que tardas, en verdad. Bueno, yo voy a seguir looteando esta cueva. Rubí. OMG. Y voy a matar al sapo, como siempre hacemos. Devuelveme mis flechas. Emblema del fantasma. Y ya está. Nada. Déjate un like. Hazte miembro lo que quieras. Hasta la próxima, cracks.